El color rojo de sus aguas... ...el juego de sus tonalidades ocres... ...el verde de los pinos y eucaliptos... ...la belleza cromática del río Tinto marca esta ruta. Un río especial, que nos traslada a otro planeta... ...un singular paraje que atraviesa la palma del condado... ...niebla, con sus imponentes murallas... ...y trigueros, donde nos adentramos... ...en uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!